¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo interminable de esfuerzos, pero sin ver un aumento significativo en tus ganancias? ¿Te preocupa que tus clientes se vayan si suben los precios? Pues hoy vamos a abordar uno de los mayores temores de los empresarios que tiene que ver con la fijación de precios. Quédate conmigo, porque lo que vamos a aprender en los próximos minutos podría cambiar radicalmente tu negocio. Bienvenidos, soy Néstor Santos, Dr. Profit y hoy vamos a hablar de algunos mitos sobre la fijación de precios. A lo largo de este video vamos a descubrir por qué tus precios pueden ser clave para un crecimiento sostenible y cómo hacerlo sin perder clientes. Así que si alguna vez te has preguntado si estás cobrando lo que realmente vale tu producto, te cuento que este video es para ti. Imagínate obtener un 20% más de ingresos con el mismo esfuerzo que haces hoy. ¿Te parece que sería chévere o increíble? Pues te cuento que es posible y te voy a mostrar unos ejemplos de cómo se puede hacer. Primero, vamos a revisar las cuatro estrategias más comunes para hacer crecer un negocio. ¿Cuáles son? Primero, aumentar la base de clientes, es decir, aumentar tus esfuerzos comerciales, aumentar tus esfuerzos de marketing para cada vez traer un mayor potencial de clientes que vas a meter en un flujo de ventas para al final venderles. Eso es lo primero, ¿cierto? Es decir, una solución con mercadeo, con inversión. La segunda, incrementar el valor o la frecuencia de las transacciones. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes unos clientes, vamos a o bien a aumentar el valor que consume cada vez que viene a mi negocio o la frecuencia, es decir, que venga más frecuentemente a mi negocio. La tercera es mejorar la eficiencia operativa. ¿Qué es eso? Vamos a disminuir los costos con los cuales yo tengo que lidiar para bien entregar un producto o prestar un servicio. Y la tercera, ojo con esta, es aumentar los precios. Y sí, me escuchaste bien. La tercera es aumentar los precios sin mover nada más. Sin embargo, hay algo que la mayoría de los empresarios creen o creemos y luchamos permanentemente con esa creencia que subir los precios es la última opción. Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Pero, ¿qué pasa si te digo que puede ser la más efectiva y la más simple? Pues te cuento, si no sabías, que el 68% de los clientes deja de comprarte, no por los precios altos, sino por la falta de atención y cuidado a la relación con el cliente. Si yo te digo esto, pues la cosa ya cambia completamente el sentido del precio, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de por qué subir los precios puede ser tan beneficioso. Te voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a ver un pequeño aumento en el precio que tiene un gran impacto. Imagínate que estás en el negocio de vender las bicis utilizadas, ¿cierto? Bicicletas, ciclas, como quiera que las llamen en tu país, usadas. Y que estás vendiendo 5.000, pongamos unos números complejos, 5.060 bicis al año. Y que las vendes a 198 dólares aproximadamente cada una. Pues te cuento que un 2% de aumento en el precio te puede generar casi 20.000 dólares adicionales al año. Si te fijas el ejercicio, entonces eso es un dinero real que puedes estar dejando sobre la mesa. Ahora, ¿te imaginas qué podrías hacer con esos 20.000 dólares adicionales al año? Pues te doy algunos ejemplos. Invertir en marketing, mejorar tu producto o servicio, o incluso expandir tu negocio. Cualquiera de las tres, para crecer y mejorar la rentabilidad. El siguiente paso es entender cómo fijar los precios correctamente. Muchos utilizan métodos como el tradicional, de colocar un markup o un porcentaje fijo a mis costos. O fijar los precios por debajo de la competencia. Puro esquema tradicional. Pero estos enfoques suelen fallar porque no consideran el valor percibido por el cliente. Y en lugar de eso, tú deberías enfocarte en basar tus precios en el valor que tu producto o servicio aporta a los clientes. Mira, si tu cliente está comprándole la competencia a determinado precio, lo más probable es que tu cliente esté dándole un valor a ese producto o a ese servicio en ese precio. Lo cual, si él lo valora en ese punto, ¿cuál es el sentido de que tú hagas un descuento o que tú lo vendas por debajo? Fíjate cómo la cosa cambia en este momento. Para esto, entonces, piensa en esto. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar tus clientes si realmente comprendieran o tú les fueras capaz de explicar el valor total de lo que ofreces? Pues esa es la clave para fijar precios exitosos. Ahora, una vez que tienes el precio correcto y que has pasado por toda una metodología correcta de fijación de precios, como la que explicamos en otros videos, explicamos en algún canal y también tenemos un plan de asesoría en esa línea, pues es crucial comunicar claramente ese valor a los clientes. Una presentación adecuada de los precios puede hacer una gran diferencia. Por eso es importante que nos aseguremos que los precios sean visibles y comprensibles. Muchas veces ustedes seguramente se topan con redes sociales donde cuando preguntan el precio le dicen al interno y es decir, y te lo ocultan y te lo guardan o van ustedes a algún almacén donde es súper difícil sacar la etiqueta de la prenda. Yo sé que les ha pasado. A mí me pasa. A todos nos ocurre eso, que dónde está el precio y supuestamente una estrategia de ocultamiento. No tiene ningún sentido. A la vida del cliente hay que hacerla fácil. Los precios deben ser visibles y comprensibles. ¿Qué es comprensible? Que si dice 150 dólares es el precio del producto que estoy mirando, no un asterisco y 18 condiciones especiales. Y para eso pues hablamos de etiquetas llamativas y lenguaje que resalte el valor. No vamos a entrar en detalles ahora. Seguramente lo podemos ver en otros videos que tenemos de los casos. Ahora, ¿quiere evitar que los clientes se vayan sin comprar? Pues asegúrese que sus precios y el valor esté bien comunicado y esté visible. ¿Pero qué pasará? Ustedes dirán, bueno, pero si yo llego al supermercado, encuentro dos bolsas de fríjoles o dos bolsas de arroz, ¿cómo comunico el valor? Pues en las bolsas, el valor para que tenga una justificación de precio diferencial puede ser, estamos en promoción, precio del día, promoción del día, producto sin gluten, producto fitness, producto para deportistas, producto para damas de casa, si me van siguiendo, tengo que contar el elemento. Para resumir, finalmente, esto es un video corto, los precios pueden ser la forma más rápida y efectiva para aumentar tus ganancias. Es importante que te asegures de basar tus precios en el valor percibido por los clientes. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este contenido, no olvides dos cosas muy sencillas. Darle like al video, suscribirte inmediatamente a este canal y no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Se despide usted de Néstor Santos, Dr. Profit. Un gran abrazo. ¡Gracias!